¡Hombre! ¡Pollo! ¡On air! ¡Sacho! ¡Sacho! ¿Qué estás tirando? La botella, la botella de... De mixta ¡Sabe mixta! Que no tieneis las botellas que están llenas ¡Coger otra! ¡Que pasa! ¡Que no va a quedar llenao! ¡Vamos! ¡La llena de agua! Que... ¿Pero qué son los dos de mixta? Pues... Eeeh... Con la polla Eeeh... 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 El tío con la motosierra Ese yo me parto, vale Yo lo... Si lo encuentro lo pongo en el estando La motosierra, es de motosierra en Lovakia Y el checo, es de checo en Lovakia A este le gusta mucho tirar botellas ¿Para qué? Esto es absurdo Si yo os pongo que a una polla, tendrá que tocar alguna botella ¿Solo es donde he puesto tisla? En la bolsa de gorila Si ya me lo vi... No al fascismo Ya la he cogido ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo! ¡Que yaaa! ¡Eh, tío! ¡Yo! ¡Tío! ¡Yo! ¿Qué dices? ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Oh! Como no te iban a follar En el viaje de vidas sonó Esa canción la hicieron mientras follaban Bien! Mil euros! Espérate, espérate! Para, coño! Sabe amistad! Dani! Que? Espérate, coño! Que sabe amistad! Hay que disfrutarlo! Que sabe amistad! Que estoy tirando tapones, no piedras! Yo soy el que hace lo del efecto este del... VIVA ESPAÑA! Yo soy el que hace el efecto este del saxo, de veras! Son el mismo de antes! Sujeta! 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 Espérate! Joder macho! Es tan difícil! Trae! Trae! No si ya! Ya! Dale! Se acabo! Sujeta! virtual! Thomas R種 ha el merecimiento! Donterías! Las gusta! Sí, sí! Pero las gusta! Pero las gusta! Do y! Las juntas no son pocas! El río de Magallanes Este es el Este es como se decía Gallego, has tenido un hijo con Fran Si ¿Sabes cómo se llama? Yo me quiero llamar Chuc Norris Por mis cojones Pero él le quiere llamar Mermelada Y a mí no me gusta No viole, gallego Eh, piedras, nada Huefa, respeto La cámara es neutra La cámara no tiene objetivos favoritos Se graba lo que pasa Hola ¿Ves? Adiós Eh, yo tengo un ojo Tú has pasado por aquí antes, ¿no? Hola Ahí va Estoy haciendo malabares con un vaso Ahora fútbol Dani, la foca Espérate, espérate, que me bota Ah, hostia Ah Ahora me entro en cuenta Uno, dos, tres Me la he quitado Ah, ah ¿Qué te ha pasado? Te le he tirado una piedra Que totito eres, mancha No voy a jugar más Puede ser que me duele la muñeca Y no quiero pruebas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que me ha jodido un huevo de sol Es que me ha jodido un huevo de sol Es decir Estos son las consecuencias de una bebida imprudente Y de una conducción temeraria Eh, eh Que os lo veamos Conduzón temeraria Tira buzón Cabrón Me has movido el freno de mano Y luego no era el freno de mano Era mi polla Cabrón Este es exopurido Oh Mejor ser un extraño Que uno más del rebaño ¿Cómo ha suenado? Es que no sé con el hecho No sé si lo has empujado ¿Dónde? Oscar En el brazo, en el culo, en la polla ¿Seres? Lesión La polla no se parte tan rápido Lesión en directo ¿Cómo, Oscar? ¿Cómo le gusta ver las cosas? ¿Eh? ¿El ATD de Felición? ¿Cómo es? Sí ATD ATD, sí, señor Tú te gastas 1.500 euros en una tele No vas a ver lo normal ¿Quieres ver la data de Felición? ¿Qué pago te gastas a los cuartos? ¿Entonces cómo hay que verlo en HD? ¿Cómo hay que verlo en HD? ¡De foda, HD! Sí, pero tú pones un canal porno Y el porno se va a ver igual No lo vas a ver en HD Tú sabes que lo primero que... Es verdad, ¿eh? Lo primero que hicieron hacer en porno Fue... Lo primero que hicieron... Lo primero que hicieron en... Lo primero que hicieron en 3D fue porno Lo primero que hicieron en 3D fue porno Fíjate Como Homer Simpson con los cañones Esto va a sonar... Esto va a sonar fracas Anda, tonto Sería que habría dicho Anda, tonto, tonto Anda, tonto A mí no me das Eh, Oscar Estos dos piensan menos que el Toro dos Borne Si tú le das a Fran Es lo mismo que si un... Que si un... Un... Un Volkswagen Le da un camión ¿Entiendes cómo va? Gallina Digo, pollo Gallego Gallego, no te emociones Oscar, oye, está... De verdad Sufriendo de lo lindo El primero ha sido... La polla Mamá, mírame Mírame, mamá Estoy comiendo Eh, da a mí también Deree Digo Gracias recent cut simulado recent cut simulator real Esto que veis aquí O sea, esto es la pantalla del juego, ¿no? La pantalla, la tele, ¿no? La mierda esta, el HD Pues el HD o lo que tengáis esto Donde salen aquí los tontitos Pues aquí yo, yo puedo meter la mano Y yo estoy desde casa La que ahora mismo hago pa, pa, pa Deja conmigo No, espérate, quítate, hombre, vamos a subir No, tengo que ir a dormir Verás que guapada He recaudado, ¿no? ¿Eh? Ahora yo le he recaudado Espérate, dale ¡Ah, hombre, yo me siento adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!